Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú La otra tarde vi brillar un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que una vez enamorada Daba besos a su amor ilusionada y no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú Yo no sé si tú me quieres, si me extrañas o me engañas Solo se te vi llover, vi gente correr y no estabas tú Yo no sé si tú me quieres, si me extrañas o me engañas Yo no sé si tú me quieres, si me extrañas o me engañas me quieres, si me extrañas o me engañas, salvaste de mi llover, intenté correr, y no estabas tú. Esta tarde vi, llover. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.